Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y además quiero inspirar a millones de personas en el mundo a alcanzar todos sus sueños. De tal manera que si me ves a mí todos los días leyendo un libro, todos los días rompiendo un récord Guinness, todos los días haciendo algo extraordinario, entonces seguro tú también puedes alcanzarlo. Hoy te voy a hablar de otro libro de Robert Kiyosaki. Acuérdate que toda esta semana voy a estar hablando de libros de Robert Kiyosaki. Sé que a todos ustedes les gustan muchísimo estos libros. Así que hoy voy a hablar del cuadrante del flujo del dinero. Ayer hablamos de padre rico, padre pobre. Hoy hablaremos también del cuadrante del flujo del dinero. De hecho, podría decir su segundo libro más famoso, según sé. He leído todos sus libros, pero este me gusta mucho porque explica uno de sus puntos más importantes con respecto a las finanzas personales. ¿Qué te pido entonces? Que compartas esta transmisión. Ya lo saben que al finalizar esta semana que viene van a tener varios obsequios totalmente gratis, simplemente por compartir estas transmisiones. Así que comencemos con este programa hablando del cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki. ¿Quién ya leyó este libro? Que me deje el hashtag, el cuadrante del flujo del dinero. Hashtag, el cuadrante del flujo del dinero. ¿Y qué aprendiste? Porque hoy vamos a aprender muchísimas cosas referente a cómo alcanzar esta libertad financiera tan anhelada que sé que muchos tienen. Entonces, compartamos y comencemos con esta transmisión. Los secretos de la mente millonaria seguro que lo vamos a estar leyendo muy, muy pronto. Vamos rápido con esta transmisión. Saludos chicos, saludos a todos. Marilena, Roy, Jessy, Otto, saludos a todos ustedes. El cuadrante del flujo del dinero gira en torno a cuatro elementos del cuadrante. Como bien lo dice, el primero es autoempleado, empleado, dueño de negocios e inversionista. Fíjense qué interesante. Dice que todo el mundo financiero, todo el mundo del flujo del dinero gira alrededor de cuatro elementos. Empleado, autoempleado, dueño de negocios e inversionista. Cada uno de ellos significa lo siguiente. El empleado es aquella persona que trabaja para otros, trabaja en una empresa. El autoempleado es aquella persona que es dueño de su propia empresa, pero él o ella misma es quien atiende a la gente. Por ejemplo, un profesional, un médico, un abogado, etc. Ellos mismos atienden a la gente. El dueño de negocios obviamente ha creado un sistema que le permite multiplicar esta ejecución y no requiere de su presencia para que este negocio funcione. Y el último es el inversionista, aquella persona que simplemente pone su dinero y hace que trabaje para él. Empleado, trabaja por dinero. Autoempleado, sigue trabajando por dinero, pero como independiente. Dueño de negocios, hace que el dinero trabaje para él mediante sistemas. E inversionista, hace que el dinero trabaje para él mediante dinero. ¿Cuál de estos, chicos, es el método en el que estás ganando tu dinero ahora mismo? Comparte la transmisión y dime si eres empleado, autoempleado, dueño de negocio o inversionista. ¿Y cuál de estos elementos te gustaría ser? Y ahora hablemos de por qué ser empleado y por qué ser dueño. Realmente, muchos son empleados y muchos son dueños. Pocos son dueños en comparación con la gran cantidad de empleados. Y veamos cuál de los dos es más prolífico. Para esto, Robert Kiyosaki lo dice en su libro con el ejemplo del sistema de cubetas y el sistema de agua. Dice que en un pueblo había falta de agua y una de las personas se le ocurre crear un sistema de ir por el agua en cubetas y llevarlo hasta el pueblo. Mientras que el otro se le ocurre diseñar un sistema para que el agua llegue en automático mediante tubos debajo de la tierra hasta el pueblo. Resulta que el que pensó hacerlo de manera manual, en un principio le fue bien porque ganaba cierto dinero y todo. Sin embargo, en el momento en el que el flujo automático produjo mejores resultados, quien ganó más dinero fue el dueño del sistema. Fíjate que interesante entonces, ser empleado te puede dar cierto dinero por un tiempo, pero ser dueño de tu propio negocio y crear un sistema te va a hacer generar muchísimos más ingresos al final y en el largo plazo. La realidad es que tú puedes ser rico o pobre en los cuatro cuadrantes. Puede ser un empleado rico o un empleado pobre, obviamente no un empleado millonario, pero un empleado con dinero. Puede ser un autoempleado con dinero o un autoempleado pobre. Puede ser un dueño de negocios con muchísimo dinero o pobre. O puede ser un inversionista multimillonario o pobre. Bueno, depende de qué tan bien ejecutes estas labores. Muy importante que sepas eso. Porque tienes que distinguir. Quiero que me dejes aquí el comentario. ¿Qué quieres tú? Si quieres ser rico o quieres vivir en la opulencia. Déjamelo como comentario. Realmente hay personas que quieren ser ricas, verdaderamente, te lo puedo decir. Tener abundancia ilimitada financiera sin preocuparse, poder comprar todo lo que desean. Poder construir todo lo que deseen. Sin embargo, hay otras personas que prefieren estar en la opulencia. ¿Cómo así en la opulencia? Decir que quieren cosas. Ver que quieren cosas. Anotar todo lo que van a comprar. Pero nunca, nunca, nunca tener dinero para ello. Siempre pagar todo con las deudas. Siempre estar en problemas financieros. Viven en opulencia, pero en problemas financieros. ¿Cuál de los dos te gustaría ser a ti? ¿Una persona adinerada verdaderamente con dinero en los bolsillos? ¿O una persona con cosas, pero sin dinero en los bolsillos y con puras deudas? ¿Cuál de los dos preferirías ser? Comparte esta transmisión y dímelo ahora mismo. Esa es la diferencia. Ser rico es tener dinero en efectivo. Y poder comprar lo que quieras sin preocuparte. Vivir en la opulencia es tener cosas, pero estar en bancarrota. Y es por eso que mucha gente prefiere la seguridad a la libertad. La libertad es tener dinero, tener en el banco suficiente, es ganar dinero, pero para eso hay que arriesgarse. Por eso muchas personas prefieren ser empleados o autoempleados, porque esto les da cierta sensación de seguridad. De que todos los meses le llega su chequecito facilito, solo yendo a trabajar. Como dueño de negocios o inversionista no sucede así. Puedes quedarte sin un centavo rápidamente. El problema de querer seguridad es que te vuelves una persona atrapada por la deuda. Lo que Robert Kiyosaki denomina como la carrera de las ratas. Y lo que tienes que saber en la carrera de las ratas como empleado, por ejemplo, es que tu jefe no puede convertirte en rico. Anota eso. Tu jefe no puede convertirte en rico. Porque los empleados no se hacen abundantes financieramente. Apréndetelo de memoria. Esto ya dejó de ser controversial desde hace mucho tiempo. Como empleado nunca vas a poder ganar un millón de dólares al año. Nunca. Nunca. Como dueño de un negocio tienes potencial para eso. Tu jefe no puede convertirte en rico. Entonces tienes que hacer tu propio negocio. Es la única manera de enriquecerte verdaderamente. Y te voy a dar a continuación los únicos tres tipos de negocio que puedes hacer. Y déjame como hashtag tres tipos de negocio. El primero, corporaciones tradicionales donde tú desarrollas tu propio sistema. Esto es lo más popular. Es decir, tú vas a hacer tu empresa. El segundo, franquicias. Comprar los derechos de algún negocio ya hecho. Y el tercero es multinivel. Que es el sistema de mercadeo en redes que ustedes conocen. Realmente les voy a decir cuál yo les recomiendo. Porque es el que yo manejo. Es crear tu propio negocio. Ni multinivel, ni franquicias. Porque ese no es tu negocio. Si tú haces franquicias, estás obligado a lo que te diga el dueño de la empresa. Si tú haces multinivel, estás obligado a lo que te diga el dueño de la empresa. En cambio, si yo hago mi propio negocio. Yo pongo las reglas y yo establezco qué vendo, a qué precios lo vendo, cómo lo vendo y cuánto dinero voy a ganar. Sin embargo, hay más riesgo. Hay que tener más pantalones para poder hacer tu propio negocio. Pero realmente, chicos, y esto quiero que se lo aprendan de memoria. Un sistema es un puente hacia la libertad. Comparte esta transmisión y deja ese comentario. Un sistema es un puente hacia la libertad. Si quieres alcanzar grandes ingresos, vas a necesitar construir sistemas de negocios. Y hablando de este tema de negocios, de sistemas, te voy a decir cuáles son los cuatro cuadrantes y cómo cada uno de estos ocupa su lugar en un sistema. ¿Cómo así? Un empleado trabaja para el sistema. Un empleado trabaja para el sistema. Número dos, un autoempleado es el sistema. Porque él mismo vende, compra, hace todo. Un autoempleado es el sistema. Tres, un dueño de negocio crea, posee y controla el sistema. Esa es la diferencia. Y un inversionista invierte en el sistema. Entonces, el cuadrante de dueño de negocio e inversionista son los mejores. Porque ahí tú tienes el control, el poder de lo que va a suceder en los negocios. Y para esto, pues, hay que desarrollar el IQ emocional. ¿Por qué el IQ emocional? Muchos tratan de desarrollar su IQ financiero, su intelecto, las matemáticas, las ciencias, la lingüística, la filosofía, la economía, la psiquiatría, cuando deberían estar desarrollando su coeficiente emocional. ¿Cómo así el coeficiente emocional? Tener valor. Tener pasión. Tener entrega. No desanimarse. Tener perseverancia. Tener consistencia. Tener disciplina. Esos elementos son más poderosos. Porque la realidad es que la mayoría de personas no pasa de ser empleado a autoempleado a ser dueños. No porque no tengan capital. No porque no tengan talento. Sino porque no tienen valor. Ni toman riesgos. Ni pueden trabajar lo suficientemente duro. O sea, no se sienten capaces de trabajarlo suficientemente duro como para ser dueños de su propio negocio. Así que el paso más importante para ser libre financieramente es desarrollar tu IQ emocional. Ahora te voy a dar los pasos para tu libertad financiera. Hay cuatro pasos. Anótalos. Cuatro pasos para tu libertad financiera. Número uno. Maneja tu propio negocio. Ya te lo dije. Tu jefe no te va a hacer rico. Como empleado nunca vas a alcanzar libertad financiera porque se gana muy poquito dinero. Entonces crea tu propio negocio. En la descripción de este video vas a poder encontrar el acceso a libertad financiera noventa. Que es el camino para que tú alcances tu libertad financiera que haga tu propio negocio. Número dos. Asume el control de tu negocio. Ya que empiezas a crearlo tienes que saber que tú eres, tú eres, tú eres, tú eres el dueño de tu propio negocio. Entonces de ti depende si todo va a la quiebra, esa fue tu culpa, si todo va de maravilla, esa fue tu culpa, si los empleados se quejan, esa es tu culpa, etc. Asume el control de tu negocio. Gracias chicos por compartir. Compártan esta transmisión para que lleguemos a más personas y van a tener libros gratis de negocios. Punto número tres. Para libertad financiera buscar mentores. Hay que buscar mentores. Tienes que encontrar personas que ya hayan hecho negocios. Personalmente yo llegué a vender un millón de dólares antes de 20 años. Te lo puedo decir, todo se debió a que aprendí de otros. Si no hubiera aprendido de otros que estuvieran vendiendo millones de dólares anuales, mensuales algunos, no habría podido alcanzar ese resultado tan rápido. Aprendizaje. Busca mentores, busca personas que ya hayan alcanzado el resultado financiero que tú estás buscando. Cuarto, convierta su desilusión en fortaleza. ¿Cómo así que convierta su desilusión en fortaleza? Realmente sabes que como dueño de negocio vas a tener problemas. Va a quebrar el negocio muchísimas veces, casi al borde de la quiebra. Y tienes que convertir eso en fortaleza. Lo he dicho muchas veces en un ámbito de desarrollo emocional. Si todo está difícil, si todo está duro, si por más que te esfuerzas no lo logras, la respuesta es ¿y qué? El mundo no te va a acariciar. El mundo no te va a decir venga pobrecito para acá que no le funciona su negocito. El mundo va a seguir funcionando contigo o sin ti. Así que depende de ti sacar tu fortaleza interna y alcanzar los resultados. Y el mejor camino es buscar a los mentores. Literalmente ir a todos lados a donde ellos van a escuchar todo lo que dicen. Asistir a todas las conferencias, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Te tienes que pegar a la gente que ya tiene negocios. Te tienes que pegar a la gente que ya sabe cómo. ¿Sí? Entonces te voy a dar un mensaje final para la transmisión de hoy. Y es que a veces muchos pecan y pierden por soberbia. A veces muchas personas no alcanzan su libertad financiera porque creen que ya pueden, que ya saben. Y empiezan a decir es que yo soy, tengo mente millonaria. De nada te sirve la mente millonaria si no tienes la bolsa millonaria. Si no tienes las acciones millonarias. Si no tienes la disciplina millonaria. Si no tienes el trabajo millonaria. La mente millonaria sin bolsa, sin trabajo, sin disciplina. No sirve para nada. Chicos, chicas, compartan esta transmisión. El club de la mente. El reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. De tal manera que si me ves a mí todos los días leyendo un libro, sin importar cuál sea el problema, seguro tú también puedes alcanzar todo lo que deseas. Un abrazo, chicos, para todos ustedes. Les invito a que compartan esta transmisión. Les voy a dar libros gratis. Si comparten todos los días, leo un libro y lo comparto aquí con ustedes. En esta fanpage, denle like a la fanpage. Activen las notificaciones para enterarse cuando haga las transmisiones. Estamos en contacto. Un abrazo para todos. Que estén súper bien.